Horóscopo de Tauro para hoy, domingo 5 de febrero de 2023 No acapares más trabajo del que puedas hacer, Tauro, debes aprender a decir que no. Recuerda que trabajar en equipo es mucho mejor para algunas cosas, delega. No te dejes llevar por la rutina, hay algo nuevo que puedes hacer. Algunas dudas que tenías sobre el estado de tus cosas se irán resolviendo. Tienes miedo de no alcanzar las metas que te habías propuesto, pero no será así. Tendrás buenas noticias sobre un amigo al que llevas tiempo sin ver. En el amor, te sientes con un poco de desánimo por tu última relación, pero debes centrarte en dejar atrás el pasado. Estás bien, pero ten cuidado con los nervios, no permitas que te guíen. Procura descansar o practicar alguna técnica de relajación, elimina el estrés. Tienes algún que otro problema, pero verás como desaparecen muy pronto. Por tu salud, ten cuidado con lo que comes, porque puedes tener problemas digestivos. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.